Música Allá, en la tilla palma, donde nacen tantas flores Donde vive Rosa Miria, vida mía es la vaca de mis amores Música Allá, en la tilla palma, donde nacen tantas flores Donde vive Rosa Miria, vida mía es la vaca de mis amores Música Allá, en la tilla palma, donde nacen tantas flores Música Allá, en la tilla palma, donde nacen tantas flores Música Música Una palma grave, hay en esperanza, hay una palma grave, hay en esperanza Música 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 Música